¿Dónde estoy? ¿Qué día es hoy? Estoy desorientada, desaseada y vivo en el cuarto de San Alejo. Desde que amputaron mi pierna por la diabetes, no puedo valerme por mí misma. Ya no salgo, ya no me sacan. Esta semana es igual a la pasada. Lo único que cambia es que estoy más y más abandonada. Las personas adultas mayores no pierden sus derechos con la edad. Son sujetos especiales de protección y es deber de todas y todos garantizar su salud y bienestar. Un mensaje de las comunidades y alcaldías de Caquetá y Catatumbo, apoyadas por Paz Comunal, un programa de la cooperación alemana para el desarrollo.